en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hoy 12 de octubre el evangelio que meditamos desde lucas capítulo 11 del 42 al 46 pero hay de vosotros los fariseos que pagáis el diezmo de la menta de la ruda y de toda hortaliza y dejáis a un lado la justicia y el amor a dios esto es lo que había que practicar aunque sino muy tiro aquello hay de vosotros los que amáis el primer asiento en las sinagogas y que se os saluden las plazas hay de vosotros pues sois como los sepulcros que no se ven sobre los que andan los hombres sin saberlo uno de los legistas le respondió maestro diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros pero él dijo hay también de vosotros los legistas que imponéis a los hombres cargas intolerables y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno pues nos encontramos a jesús enfrentado con los fariseos y los doctores de la ley así lo escuchamos en el texto del evangelio del día de hoy y para ellos lo importante es la ley interpretada la ley comentada por las distintas escuelas porque en tiempos de jesús había que cumplir más de 600 preceptos esto hacía que las personas que querían servir al señor debían cargar con pesos insoportables y la novedad de jesús consiste en reducir todas estas leyes o preceptos a un solo precepto que es el precepto del amor y este amor a dios este amor a los hermanos es lo esencial es más si falta el amor no se puede cumplir con ningún precepto esto olvidamos también los cristianos si vamos a misa es porque a nuestro padre dios le gusta vernos juntos y que nos querramos como hermanos no cumplen con el deber a los padres unos hijos que les atienden dándoles la comida las medicinas etcétera si no son capaces de darles el cariño de escucharles de tener detalles con ellos a veces pueden estar en casa y vivir solos solo haciendo las cosas por amor podemos ser felices acaso una madre se queja de haber pasado la noche sin dormir por atender a su hijo se sentiría mal si no pudiera hacerlo acaso un enamorado se queja de la cita que tiene con su enamorada jesús ha venido a decirnos lo que nos ama el padre y a partir de ahí lo que nosotros debemos tener que hacer con los demás quererlos hacer cosas que cuestan pero el amor ni cansa ni se cansa como dice san agustín también las alas del pájaro pesan pero le sirve para volar qué bonita sería la vida si el amor nos hiciera volar por encima de los problemas de las dificultades ha habido algún momento en el que hemos tenido la particularidad de observar al papa francisco el ave que ha tenido que enfrentar tantos problemas dentro de la iglesia y sin embargo ningún problema ninguna dificultad es capaz de secar su sonrisa su ternura su bondad ante los pobres ante los enfermos ante tanta gente esa sonrisa nos postiza y es el fruto de los ratos de intimidad con dios el alborear de la mañana el ha puesto la bondad la ternura y la misericordia de dios en el centro de la vida hoy hagamos un propósito hagamos que todo lo que pueda hacer este día lo hagamos siempre con amor maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti y te acompaña siempre que tengas un bonito día un abrazo fuerte ya Gracias por ver el video.